Hago una pregunta ahora, vosotros a ver cómo lo veis, porque al final habéis aquí gente pues que nos conoce un poquito más, pero después pues dentro de todo hay mucha gente que prácticamente pues no nos conoce, ¿de acuerdo? Me decían el otro día, oye, ¿por qué no ponéis vuestras reseñas, las reseñas que os hacen en Google, los buenos comentarios, publicarlos? Vamos a ver, pregunto, con toda mi buena fe del mundo, no digo que esas buenas reseñas para todo el mundo que se las hacen, pues no sean ciertas ni mucho menos, ¿no? Está claro, pero yo digo siempre, las buenas reseñas y los buenos comentarios sobre uno no se los tiene que hacer uno mismo, digo yo, ¿no? En todo caso tiene que ser el propio cliente quien bajo la práctica pues llega a esa reducción por algo o algún hecho concreto, ¿no? O alguna acción concreta, pero quizá estoy equivocado yo, ¿eh? No lo sé, esto de que está tan de moda ahora publicar las reseñas ahí como con fuegos artificiales, incluso queda muy bonito con música, esta reseña, estos clientes han quedado muy contentos, digo yo, no tendrán que ser los propios clientes los que pongan esa reseña en un momento dado o los que hablen bien de ti y te vuelvan a enviar pues más clientes por recomendación y demás porque a veces pienso yo en estas cosas, dime de qué presumes y te diré de qué careces, no digo que no sea así o que sea así mejor dicho en todos los casos, pero no sé, ¿qué os parece a vosotros?